Sí, ya tenemos al invitado acá en el piso, está con nosotros Marcelo González, que es el director de deportes de la Municipalidad de Ardauson. Municipio, departamento, en realidad no el departamento, sino la Villa Cabecera. Villa Clause cumple 109 años de vida este fin de semana y por eso van a realizar esta maratón. ¿Cómo estás, Marcelo? Buenos días, bienvenido. Buenos días, muchas gracias. Así es, este día sábado hacemos la maratón aniversario Villa Clause, su 109 aniversario y es la décima edición de esta maratón que hacemos en el departamento. Diez años de vigencia ya de esta maratón, que ya se ha hecho un clásico para esta fecha organizarlo, ¿no? Un clásico de hace 10 años, se vio interrumpida por la pandemia, por razones que todos conocemos, pero bueno, tratamos de que en esos dos años de pandemia hicimos alguna interacción con las instituciones educativas y deportivas a través de la virtualidad y este año, por suerte, ya podemos volver a la presencialidad. Bueno, Don, contá un poquito porque sé que hay mucha gente interesada, gente que quiere participar de esta maratón. ¿Cuáles van a ser las características? ¿Vas a ser participativa, competitiva? ¿Cómo va a ser? Tenemos el diseño de tres circuitos, porque trabajamos mucho con lo que son las instituciones educativas del departamento. Nivel inicial, que es el circuito dentro del parque de Rawson. Nivel primario, dos kilómetros y medio, que es a la vuelta de la plaza de Villa Clause hasta el parque. Y la de cinco kilómetros, en esta edición sí va a ser competitiva, en donde se va a premiar del primero al quinto, en varones y mujeres, en la categoría general. Bien, todo va a tener como epicentro, entonces, punto de lanzamiento y de llegada, el parque de Rawson. Exactamente, el parque de Rawson va a ser el epicentro de la maratón. Y después, bueno, las principales arterias del departamento. Principales, estamos hablando de Calle Lemos, Boulevard Sarmiento, Mendoza, Superiora y de regreso al parque, la de cinco kilómetros, y la de dos y medio, gira por España y Torino hasta desembocar otra vez en el parque. Bueno, ¿y cómo es la forma? Digo, yo quiero participar, ¿qué tengo que hacer? Directamente inscribirse a través de los medios que están en los flyers, pero los repetimos, si no, mail deportesrawson.com o al 2646-170201, que ya estamos tomando las inscripciones un poco ya presencial, porque ya tenemos los números para entregarle. Entonces, pueden dirigirse por el Complejo de la Superiora, se inscriben y le entregamos el numerito. Bien, ahí funciona la Secretaría de Deporte, ¿no? La Secretaría de Deporte, Cultura y Educación, funcionamos ahí en el Complejo de la Superiora. Perfecto. Bueno, así que todos invitados, fundamentalmente, me decías, le ponen el foco a ustedes a que haya participación de chicos de las escuelas. Exactamente, se ha montado un operativo de hace dos semanas a las 148 escuelas del departamento en todos sus niveles, que los profeanitos han entregado la carpeta, la invitación, ya tenemos las planillas y también lo hacemos abierto a todo el público, así que también invitar a todo lo que es la familia de Rawson, a la familia de los demás departamentos si quieren pasar una mañana de deporte y de alegría, que van a ver sorteos, va a haber clases de Zumba, entrar en calor, así que un lindo evento para poder disfrutarlo en familia. Bueno, van a haber puestos de vacunación, me decían también, porque van a vacunar, o sea, va a ser algo montado bien completo para que la paz se viene. Tal cual, hay un protocolo que hay que cumplir, que es con el tema de los permisos de tránsito, el tema de la salud pública también está presente, el acompañamiento del médico también en competencias va a estar presente, así que va a ser una jornada, esperamos, muy, muy agradable. Y los chicos, los que van de las escuelas, cuenten con su respectivo seguro, por cualquier conveniente. Tal cual, está el seguro educativo que lo tiene toda la escuela, pero a su vez nosotros tenemos el seguro del evento por un total como de 8.000 personas. Y agregarle a eso que las escuelas alejadas, como son las escuelas del Médano, tenemos la movilidad que va y los trae hacia el evento y después los retira. Con los del Médano que son los más alejados y les cuesta llegar. Mirá qué buen detalle es hecho, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, Marcelo, van a tener mucha actividad ahora en la Secretaría con el tema se viene en el Mundial de Hockey y ustedes ahí van a trabajar seguramente. Se viene en el Mundial, han estado trabajando hasta hace dos semanas atrás con el acondicionamiento de la cancha, que ya se dejó impecable, está la cancha de hockey marcada. Estamos aguardando que ya tenemos contacto de las delegaciones que van llegando para pedir su turno para entrenar, así que tenemos una semana complicada a partir de ahora. ¿Va a ser sede finalmente o...? Sí, es sede del Complejo de la Superior, es sede del Mundial. Del Mundial, claro, porque tuvieron el inconveniente con que se inundó... Sí, 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 no, pero ya estuvo la empresa de Santa Fe, como te digo, estuvo trabajando, se ha ido hace dos semanas y estuvo trabajando durante tres semanas en el acondicionamiento y ha quedado impecable. Qué lindo, qué lindo complejo que es ese, es realmente espectacular porque además no solamente tiene lo relacionado con el deporte, sino después la explotación que se hace con el tema del arte y todo lo demás. A nivel cultural, estamos saliendo de lo que fue la feria del libro y la verdad que fue algo maravilloso, la gente se fue muy contenta, la comodidad del lugar, estacionamiento, la distribución que hubo con los diferentes escenarios, y las diferentes exposiciones, la verdad que es un trabajo del equipo de cultura, el cabezado por Zona Fernández, que la verdad que lo hicieron muy, muy bien. Pero de alguna manera también involucrados ustedes. Deporte también estábamos, pero bueno, no hay que quitar el mérito por ahí a las demás direcciones que realmente hicieron un trabajo muy, muy grande, nosotros colaboramos solamente con la contención y el apoyo a la función que había que cumplir. Pero es un muy lindo escenario que sirve, hubo no hace mucho tiempo también cuando vinieron los chicos del gaming, los Coldplay y todo esto, después espectáculos que se hacen, me acuerdo por ejemplo la peña de Nano Rodríguez, es un lugar que es muy bien acondicionado, muy cómodo, muy amplio y que se le puede dar muchísima utilidad. Tal cual, muy requerido, porque sí, aparte de lo deportivo, lo cultural, los eventos estos musicales que estuvo la de Elio Valdés también hace un tiempo atrás, es impresionante la demanda que tiene, les gusta, así que bueno, nada. Hermoso el lugar. La verdad que sí, mucho trabajo con el Complejo de la Superior. Bueno, y en el área de deporte me decías mucho trabajo porque Rausen es un departamento muy amplio, muy extenso, pero además es uno de los más poblados de la provincia y hablábamos hace un ratito, allí se ha trabajado mucho con los canciones deportivos, en los barques, en las reuniones vecinales y todo eso requiere de una mecánica y de un trabajo que hay que hacer cotidianamente, ¿no? Tal cual, tenemos alrededor de, no tengo el número preciso, pero sobre los 40 playones polideportivos en el departamento, lo cual nos piden actividades deportivas y tratamos de cumplir con cada uno de ellos. Tenemos un personal de profesores de educación física que se distribuyen, tenemos 76 puntos en el departamento contando lo que son las escuelas de iniciación, formación deportiva y lo que son las clases aeróbicas y de zumba que también las distribuimos en los playones, en los SIC y en las uniones vecinales. Excelente. Bueno, así que mucho trabajo, Marcelo. Bueno, en esta ocasión siempre tiene seguramente un vestido especial porque es nada más y nada menos que el aniversario de Villa Claus. Tal cual, la expectativa es grande, el compromiso también es grande. El compromiso, claro. Que no se la pierdan, en primera instancia que se arritmen por la oficina de Secretaría de Deportes, Cultura y Educación, que funciona en el complejo, a retirar su numerito, que realmente van a pasar una mañana muy, muy agradable haciendo actividad física, que es lo que todos queremos. Bueno, Marcelo, muchas gracias por la visita, muchas gracias por venir, los vamos a estar acompañando allí en ese festejo tan especial que tiene Villa Claus. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, ahí está Marcelo González, el director de deportes de la Municipalidad de Rawson con esta invitación para la décima edición de la Maratón de Villa Claus, que será este sábado con largada allí a las 9 de la mañana, ya comienzan a largar en el parque de Rawson, precisamente así que está la invitación hecha. Después de la pausa, volvemos para contarles más de lo que pasa a... Ah, no, después de la pausa no hay nada de pausa, qué pausa.